Preocupadas se mostraron hoy las autoridades civiles y policiales por el saldo de quemados que dejó la noche de velitas en el departamento del Cesar, donde se presentaron cuatro personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad. De acuerdo a la Secretaría de Salud Departamental, pese a las intensas campañas que iniciaron desde el mes de noviembre, el primer caso se registró en el municipio de San Diego, donde un adulto de 21 años ingresó al hospital El Socorro, manifestando que había manipulado un artefacto pirotécnico que le estalló en su mano. Asimismo, esa oficina informó que en Pueblo Bello, una menor de 13 años de edad, que se movilizaba en un vehículo con los vidrios abajo, fue impactada por un tote que quemaron en una casa cercana por donde cruzaba el automotor. La autoridad reguladora del Servicio de Salud en el Cesar informó que en el barrio Lorenzo Morales, de la ciudad de Bellupar, un niño de 14 años resultó quemado con un tote, luego que se lo lanzaran la noche de este 7 de diciembre sin darse cuenta a quién. Por último, la Secretaría de Salud dijo que un niño de 7 años de edad resultó con quemaduras de segundo grado en su cuerpo, tras ser víctima de un tote en Aguachica, donde al parecer manipulaba el artefacto. Desde el mes de noviembre se ha venido realizando la campaña La Polvorana es un Juego, Prende la Fiesta sin Pólvora. En esta campaña hemos llegado a los 24 municipios del departamento. Se han publicitado por comerciales de televisión, radio, entre otros. El gobernador le hizo un llamado a los alcaldes para que en sus jurisdicciones o municipios determinaran las medidas por decreto para evitar el transporte, expendio y manipulación de artefactos pirotécnicos, dijo una fuente de la Secretaría de Salud Departamental. La entidad afirmó que estas jornadas han sido encabezadas por el Comité Departamental de Uso de Pólvora, integrada por estas secretarías, las de Salud Municipales, Oficina de Gestión de Riesgo y CBF, Policía, Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.